no consumen droga públicamente, pero también la consumen. Hay otros que no hacen adicción al consumo de droga en sus merengues, todo lo contrario. Es probable que merengueros que hablan de lo bonito que es la vida, que no mencionan la droga por ningún sitio, también consumen droga. Este la menciona en su disco, la defiende, la consume públicamente, cae preso, y una jueza al otro día lo deja en libertad. Lo incerrable que ese delincuente sea un ídolo de la juventud. Abel Rojas, el vocero de la ADNCD, nos detalla qué fue lo que le encontraron a Lápiz y a sus músicos, a sus acompañantes. Al sometimiento, este fin de semana, del músico rapero, Abelino Junior Figueroa Rodríguez, conocido como el Lápiz Consciente, junto a sus acompañantes, Jeff Inmanía Núñez, Aya L.B.K. y Carlos Juan Gómez Monzón, Aya D.J., la juez del juzgado de atención permanente del Departamento Judicial de Santiago, Aguera del Carmen García, le impuso como medida de coerción presentarse cada 30 días durante los próximos seis meses, por lo que los mismos fueron puestos en libertad de esta sede antinarcótico. Los demás publicados se investigan para ser puestos a disposición de la justicia ordinaria.